Los Grammy latinos son tan importantes para nuestra música, serán tan relevantes como los Grammys americanos, reflejarán la cultura de nuestra raza, de nuestra idiosincrasia musicalmente hablando. Esto y muchos más interrogantes aquí en La Retreta de Fernando España y Quique Sánchez. Bienvenidos. La Retreta de Fernando España Con mi arte tengo retablos, portallaves, tablillas, en fin, toda una variedad de cosas bonitas alrededor de la salsa. Contáctelos y no se arrepentirán. En 1975, dentro de la premiación de los Grammys americanos, el primer latino que llega a ganarse este galardón es Edi Palmieri y de paso se lo hace ganar a un muy joven Lalo Rodríguez que tan solo contaba tal vez con unos 15 o 16 años. Desde allí se repetiría la historia hasta el 2000. ¿Y por qué digo hasta el 2000? Porque es precisamente en esa fecha donde nacen los Grammy latinos. Otra historia. Sin embargo, en esta primera etapa, y como lo decíamos, la historia para Tito Puente se repetiría en cinco oportunidades más cinco Grammys que llega a ganar Edi Palmieri hasta ese momento, igualado por Tito Puente, que también lo harían. Y un sexto para ambos en una producción que sale en el 2000 que se llamó Masterpiece, que tal vez es la última obra grabada con Calle 54 de Tito Puente. Lo seguiría Rubén Blades, que lo haría con cuatro galardones. Y en este periodo de tiempo también otras personalidades importantes para nuestra salsa llegaron a ganarlo. Mongo Santa María, Calle, Idar Poncho Sánchez, Ray Barreto, Iraquere y Bambam, que fue el último que lo gana en el 2000 con esa producción maravillosa que se llamó Bambam Is Here. Bueno, esto lo sé porque tuvimos la oportunidad de poder trabajar un compilado que se llamó Los Grammy Winners, Los Ganadores de Grammy, en un álbum doble que quedan todavía algunas copias por ahí. Y es importante entonces reafirmar el hecho de si el Grammy tradicional, si se quiere, o el Grammy americano es tan importante como el Grammy latino o el Grammy latino es simplemente un contentillo que tenemos nosotros para poder expresarle el agradecimiento en ventas a la industria de todo lo que se hace a nivel hispanoamericano. Esas son unas de las grandes interrogantes y otra tal vez sería si esto refleja nuestra cultura como tal, si estos premios están dados solo por la venta de los discos o porque también tienen alguna calidad musical a la hora del arreglo, composición, letra, entorno y cómo fue creada esta y cada una de las producciones que tenemos hoy en los Latin Grammy y por qué no también en los Grammy como tal. Ahí quedan los interrogantes y esto fue una capsulita de Fernando Cardona para La Retreta. Nosotros somos A Gozar Latino y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.